Estoy luchando con los míos, con la familia, con mis hijos Y aquí no me muevo Hágale, hágale Diego, hágale Y aquí no me muevo Y aquí no me muevo Aquí no me muevo Llaman a la fuerza Llaman a la fuerza Estamos firmando todo Para derechos humanos, aquí no me muevo Mi carro, mi comida No me lo mueven de acá No me lo mueven de acá Llame el batallón, el escuadrón, llame a todo el mundo Vaya Llame la policía No te lo apagaba Yo estoy aquí en la bomba Terpel del Ingenio Hay un operativo y ya se han llevado dos carros Hace rato estoy aquí La A629 yo estoy aquí en frente de él Y Diego está parado en frente de ella No se la quiere dejar llevar ni pues chira Pero necesitamos gente Aló Si quiere yo voy y yo ando en la moto Bueno pues Bueno pues chau Bueno pues chau Voy a traerla el compromiso De su patrona Del acta de firmada de la alcaldía Estoy llamando que está en un reten en el norte Es que hay un reten en el norte Allá era a la altura de la 14 de Calima Allá hay otro Allá hicieron otro Acabaron de llamar a otros propietarios Que nos tocó Es que nos están cogiendo por todos lados Acá está a la 2 también De la 2 no tiene cierre ¿Cómo que no? ¿De la panze? ¡Claro! Sí ¡Claro mío! Yo soy propietario panze Que mire la lista Y decimos 4 y 9 No Para allá nos tienen también acorralados Aquí lo único que yo veo es hermano un paro De resto yo no le veo ni mierda Estamos jodidos con los que nos están representando Estamos jodidos la verdad Sí doña Amar Lely Estamos jodidos con la gente que nos está representando No Ya se están llevando a la 5.63 Listo voy a mirar a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!